¡Ven! Este es tu espacio. Te estamos esperando. Haznos partícipe en lo que tienes que decir y aportar en tu escuela, en tu facultad, en cualquier dependencia universitaria. Te estamos esperando. Es el programa y el espacio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Utiliza tu dispositivo móvil y en un par de minutos cuéntanos qué información deseas que demos a conocer aquí en el programa de Los Nicolaitas. Aquello que tú sabes que merece la pena informarnos, escríbenos. Es tevenicolaita.com Te estamos esperando. Además, vamos a pasar tu video al aire. ¡Te esperamos!